Ibiza, ¿habéis estado? Está guapísimo, así. Yo llevaba con la golica de ir. Este verano nos juntamos 8 amigos y para allá que nos fuimos. Además que está aquí al lado, que eso te montas en el ferro y que eso va escapao. Bueno, en lo que te tomas 3 o 14 botes estás allí ya, bajas ya una meaja peripi. Vimos bien, porque yo que soy de la escuela, de Paco Martínez Soria, me falta la boina y el lomo embuchase al brazo, bajo el brazo. Pues dije, vamos a llevar las cosas bien atrás, que no nos tanguen. Nos recogió un muchacho, ¿qué pinta no nos vería el muchacho? Que nos suelta así. ¿Vosotros qué, la primera vez que venís? Hombre, desgraciado, ¿por qué no os dices eso? Claro, también es verdad que parecíamos los de las escenas peligrosas de fui a por trabajo y me comieron lo de abajo. O sea, que nos veía a las claras, que era la primera vez. Nos dijo, dice, tener cuidado, eh, nos vio garuletes. Que hay muchas zanguangas, ¿sabes? Así muy lagartonas, que van así muy despaparantes, eh, que se arriban a ti, te hacen una meaja la trócula, eh, y te sacan unos cubatas. Digo, a mí tampoco me debata que esté un despaparantes para que pase eso, pero bueno, que te lo agradezco. Esa información en mi cabeza de guirlocha, pues yo no sé cómo la administré, que yo luego me acuerdo de estar en la discoteca, eh, ahí con mi castaña, tan a gusto, eh, ahí con todas las luces. Y luego me digo, la virgen, que se pega a esto fuego. Hay alguna muchacha que se acercaba, que estaba así apañada, y con las manos metías en los bolsillos ahí así, eh, decía, ¿qué? Que tú, ¿qué vienes? ¿A afangar? Ya tira para allá. ¿Y te falla? A afangar vienes, nada más. ¿Y te falla? Claro, me comí una mierda, no me lié con ninguna, desde luego. Bueno, que fuimos pa' un día y nos quedamos cuatro, que esas otras. Porque es que aquello está bien. Pues una tarde estábamos allí echando unos combinados en una terraza allí, guapisma también, coge y llega una camarera y dice, oye, tú eres Marcelo, eres de los monólogos. Digo, adiós, has dicho. Digo, ¿qué me conoces? Bueno, tú os podéis imaginar. Vine arriba, me levanté, me hice una foto allí con ella, con otro camarero que me conocía también. Digo, va, ponte unos chupitos de tequila aquí, para todos los que estamos aquí. Dios, ¿se debe algo? Me dijo, 84. Digo, no ves. Digo, cómrate 90. Claro. Allí es que atar a los perros con ganizas. Te vengas así muy arriba, te pides un cubata y te metes un estacazo que alucinas, ¿eh? Pero escucha, está muy bueno, ¿eh? Ahora me gustó mucho, ¿eh? La playa. Preciosas, ¿eh? Preciosas. No fuimos a ninguna. No estuvimos a la báqueda de cuerca, en verdad. Daros que sí, que sí. O sea, que vayáis a Ibiza, que está guapismo. Que es maravilloso y echar unas poquitas perras porque allí cunde, ¿eh? Venga. Y claro, pues... ¿Qué te pasa? Me cago él. Bueno, pues que luego estaba la discoteca. ¿Qué te pasa? 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 Gracias por ver el video.